De manera permanente estamos con todas las capacidades dispuestas de fuerza pública para garantizar la seguridad de todos los colombianos. Luego estamos ampliando todos los dispositivos, generando todas las actividades preventivas y de inteligencia y de policía judicial y acciones ofensivas que nos permitan contrarrestar estas intenciones de estos grupos que pretenden desestabilizar el orden.